Si rap ya es bueno, pero cuéntate una dueña ¿Cómo van a vivir rap si aún no has nacido? Si rap ya es bueno, pero cuéntate una dueña Siempre te dice yo la llevo, yo la llevo No hay sinapsis, ni un destello de luz Tu ritmo es más repetida que la película del buh Escondido como aves tru, gritaste buh ¿Por qué no sube hasta que ría y lo haces tú? Yo sé que lo intentaste y supieron que era el fome Luego pensaste, ¿cómo le sale? Así que come Si pierdes la esperanza, escucha a Diego Torres Fúmate, corre más kilómetros que Forrest Vos soy rapero porque viste un high Está bueno, pero que en chucha te dijo que rape hay Yo no bailo break, no controlo el spray Si me truqueo, no serán un freestyle con bastarrán Pero abandonar no figuraban los planes Aunque me pifes más que a meruanes Infame, nuestro rap es pa' lo que saen Y escrien, dime que en tu cabeza no caen Hablan a la espalda y luego estiran la mano Son gusanos amarillos que aparentan ser hermanos Darotas que presumen de su ego Ese es su juego Me sirve de inspiración pa' luego prenderle fuego Ciegos de envidia, frustrados mirando abajo Preguntando por qué esto no lo logra mi trabajo Es simple, tu puerto fome como choque globo Yo innovo y si llega la inspiración me la robo Las tablas son testigos de más de mil hazañas Pokémones disfrazados de raperos que le engañan Me empañan, no apañan, tiran pa' abajo la movía Apurran al público suplicando mano arriba Envidia te damos, tú no das vergüenza La diferencia entre tú y el rap nuestro es inmensa Piensa, recorre el camino y luego festeja Ganarnos sería como encontrar un pollo con oreja Fome, fome, fome a los leones Abandonen si la envidia le casco en el alma Si un micrófono en la palma te trauma Fome, fome, fome a los leones Abandonen si la envidia le casco en el alma Si un micrófono en la palma te trauma Cada vez están más rozados los culiados y más fome Como esa hiela sin alcohol, no espere que me la tome No creo que funcione eso de no costesar con lo que entone Ni por más que se fusione Hacemos todo más simple clones Ni por más que se disfracen no logran que me impresione Mi impresión es que la misión de estos guanes es ser fome Y en esta realidad fueron graduados con honores Yo por mirado, relajado, versos por montones De aterrizaje inesperado, ni nos pito rincones Y un eterno improvisar en las acciones Marcaron todas mis fijaciones Me pierdo en un sinfín de inesperadas situaciones Me cago en un sinfín de descuadradas explicaciones Ni por más que se ecualicen suenan igual Todos los maricones son fome No se explican nuestras canciones Fome, fome, fome A los leones Abandonen si la envidia les calcó en el alma Si un micrófono es la palma de trauma Fome, fome, fome A los leones Abandonen si la envidia les calcó en el alma Si un micrófono es la palma de trauma Si rapía y bueno, pero cuéntate una fea ¿Cómo van a vivirla si aún no han nacido? Si rapía y bueno, pero cuéntate una fea Siempre el que dice yo la llevo, yo la llevo Si rapía y bueno, pero cuéntate una fea ¿Cómo van a vivirla si aún no han nacido? Si rapía y bueno, pero cuéntate una fea Siempre el que dice yo la llevo, yo la llevo ¡Gracias!